Este 3 de noviembre, Estados Unidos decide sobre su futuro, sobre su presidente. Y Canal América, en unión con CDN, líder en noticias de la República Dominicana, te lo lleva todo. Luis Cartagena, Rolando Robles y Oscar Pérez te darán el análisis de las tendencias de las votaciones el lunes 2 de noviembre a las 7 de la noche. Y te informarán de todas las incidencias de las votaciones el mismo día de las elecciones, el 3 de noviembre a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche. Elecciones USA 2020 por Canal América, Canal 1014 de Optimum, la televisión dominicana para el mundo.